Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer una reseña de un producto muy diferente al que hemos probado antes. Me veo súper rara, yo sé, pero es que no me he terminado de maquillar. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar de las gotas transformadoras de Catriz. Esto es un producto que se vende en una droguería acá en Colombia que se llama Farmatodo. Creo que hay otros lugares de Colombia donde se consigue Catriz, pero no estoy muy segura. Catriz es una marca como de droguería de Estados Unidos y los precios acá en Colombia suelen ser cómodos. No los más baratos, pero digamos que están cómodos en la mitad. Una base puede costar entre $20,000 y $35,000, algo así. Este producto en particular vale $16,000 algo, o sea, alrededor de los $17,000 pesos colombianos. Lo que este producto promete es arreglar errores como los que yo cometo cuando compro bases que son claras para mi piel. O que, por ejemplo, hay una base que te gusta muchísimo de una marca, de una línea, y ese color en particular que ellos traen te resulta muy clarito. O sea, la línea como tal no tiene un color que se adapte bien a ti. Entonces, aunque te gusta mucho la fórmula y te sigue quedando muy clarito, esto soluciona el problema o es lo que promete. La realidad es que es un maquillaje muy concentrado, es un pigmento en crema casi líquida, muy muy concentrado, que se ve muy moreno. Y al ponerlo con ciertas bases oscuras y un poquito de tono. Me dio mucha curiosidad hacer la reseña porque si les soy completamente honesta, no creía que fuera a funcionar. Pero me decidí a probarla con diferentes bases. Hoy, antes de comenzar a explicarles, porque ya, como les he dicho, he probado esto antes varias veces. Hoy lo que quiero hacer es mostrarles el proceso de 0 a 100. O sea, desde que lo mezclo hasta que lo termino de aplicar para que ustedes puedan ver la diferencia. Hoy voy a usar una base que la fórmula me gusta muchísimo, que no necesito mezclarla con ninguna otra. Y es la mate natural de Vogue. Esta es una base de droguería colombiana que se consigue como alrededor de los 13 mil pesos. El tono que yo tengo es el tono trigo, que curiosamente en la línea Efecto Total 6 es mi color casi que perfecto en la natura. Que curiosamente en la línea Efecto Total 6 es mi color casi que perfecto en esta línea mate, es un poco más blanca. Entonces me hace ver un toque pálida. No la uso mucho por eso, porque aunque la fórmula me gusta, me resulta muy blanca. Entonces yo lo que voy a hacer es, antes de comenzar, porque esto lo he hecho ya a prueba y error varias veces, voy a poner una gotica en el dorso de mi mano. Y quiero que vean bien como le da el tamaño de la gotica. ¿Por qué lo hago así primero? Porque este tipo de experimentos es mejor hacerlo de a poquitos, cosa que si cometes algún error, pues tengas el tiempo para arreglarlo. Ahora pongo encima la cantidad de base que yo usualmente gasto en toda la piel, que son dos pomps. Tengan en cuenta que al añadir las goticas, pues van a añadir más producto. Entonces si le meten mucho, lo más seguro es que se vea más producto en la mano. Yo lo mezclo con una brochita, como de ojos, pero con la colita. En realidad el proceso de la mezcla es bastante sencillo. El único secreto para que esto medianamente funcione un poco mejor, es que seas muy medida con la proporción. La primera vez que lo usé yo utilicé muchísimo y eso quedó como 40 tonos más oscuros. Antes de poner la base, voy a poner una prebase, que no les voy a mostrar cuál es porque no les he hecho la reseña, pero es una base así como luminosa. Lo único que quiero es como que la piel no se vea tan mate porque esta base es bien mate. Nada más, nada más. Estas prebases no le cambian el color a la base, solo para que lo tengan muy presente, ¿no? Esto no tiene color. Ahora sí vamos a poner la mezcla y empiezas a difuminar normalmente como con cualquier otra base. Una de las preguntas que se me vino a la cabeza cuando empecé a probar este producto es la oxidación. ¿Qué tanto oxidará este producto después de que lo aplico o después de que lo combino con mi base? Oxidar es cuando... es lo que le pasa a las manzanas o a las papas cuando ustedes las abren. Cuando un producto o un componente entra en contacto con el oxígeno, se empieza a poner oscuro. Es lo mismo que le pasa a la manzana. Lo mismo le pasa a algunas bases, no a todas. Eso depende de los componentes que traiga. Y a mí me causa mucha curiosidad o me causó mucha curiosidad cuando empecé a probar esto porque no sabía si ese color oscuro quedaba justo o si iba a volver a cambiar. Esta base es súper líquida y cuando la aplicas con esponja, pues se absorbe la esponja un poquito y la piel otro poquito. Entonces hay que aplicar usualmente un poquito más de producto. Este sería como un producto ideal para cualquier persona que tenga problemas escogiendo colores de base. Uno puede demorarse toda la vida aprendiendo e inclusive así puedes volver a cometer errores. Entonces es muy relativo porque cada color depende de la producción de cada marca. Entonces pues no es solamente acerca de una sola marca. Terminé de aplicarla por todo el rostro y me di cuenta que ya no me quedaban acá un poquito suficiente. Entonces me dio la idea de hacer algo. Voy a poner el resto de base acá en la mano para el resto de la cara, pero no le voy a poner las goticas que hicieron que la base se viera igual a mi piel como para que podamos ver alguna diferencia entre si el pigmento funciona o no funciona. Pero en realidad yo siento que sí, de entrada se ve la diferencia. Tal vez en cámara sea más difícil de percibir porque las cámaras tienen a lo que se llama balance de blancos y ellas intentan todo el tiempo balancear la tonalidad de los colores como para que no se te vaya a dañar. Entonces, pero digamos ahí, yo no sé si ustedes notan, estoy viendo frente a la ventana, pero ahí ya se ve que este lado está mucho más clarito. Últimamente estoy como muy en la onda de no usar base, a pesar de que todavía tengo acné. Pero es que si le estoy completamente honesta, la textura de la piel se está mejorando muchísimo últimamente y la siento muy suavecita y muy lisita. Entonces como que, pues sí hay acné, pero no me trasnocha como para taparlo. Entonces hace mucho rato no me sentaba a maquillar. También por eso he fallado tanto como en subirles videos últimamente. Este es el rostro ya después de haber aplicado la base. Esta parte tiene la piel con las góticas de Catrice y esta no. Los cambios son muy sutiles, pero son significativos. No es un producto que sea muy bueno por sí solo. Necesita que tú aprendas a trabajarlo porque cuando tienes un pigmento oscuro, tienes que volverte la dura en combinarlo. O sea, súper sutil, poquitas cantidades, una mano muy ligera. Mientras tú vas conociendo qué tanto color necesita esa base en particular. A mí en lo personal me gusta mucho como queda. Siento que se le ve un poco más cálido, pero hay un tema importante que mencionar. Algo importante que mencionar con estos casos en particular de las góticas para cambiar la base es que depende mucho también la base que estés usando. Es decir, hay bases que aunque se adaptan muy bien a tu color, por ahí en el fondo traen un undertone rosado o naranja o gris o todo eso puede interactuar con las gotas de Catrice. Y va a interactuar de manera tal que puede inclusive cambiar el color del pigmento. Entonces lo que les digo, cuando pasa eso es muy sutil, pero es muy significativo. Como que tú ves a alguien y dices, ay no me cuadra, pero no sabes qué es lo que no te cuadra. Algo así. Entonces yo lo que recomiendo full antes de empezar a utilizar estas góticas para que les pueda sacar todo el provecho del caso es conoce la base que necesita la ayuda. Pregúntate, revisa si no me sirve por qué será. Será por el undertone, será porque es muy clarita, será porque me fue muy amarilla y yo soy más rosada. Porque muchas veces ni siquiera es el tono como tal, sino el su tono. Entonces podrías llegar a quedar más morena cuando en realidad no es necesario. Hay algo que me parece súper importante mencionar y es que hubo momentos con algunas bases en donde estas góticas cambiaron el subtono de la base y la volvieron rosada. Entonces cuando la combinación quedaba lista y yo procedí a maquillarme, terminaba viéndome como si hubiera corrido, hubiera llegado del gimnasio, me veía prácticamente roja y no se veía nada, nada, nada bien. Yo ahorita lo que estoy haciendo es sellar con polvos, algo que se hace con normalidad cuando aplicas una base líquida. Y estoy esperando que pasen los minutos para que ustedes puedan ver si los polvos también cambian el color del resultado final. Después de haberlo usado tantas veces, porque ya lo he usado como con cinco bases diferentes, debo decir que a mí el producto me gusta, pero no es fácil de usar. Todo esto se los digo mientras me termino de maquillar porque quiero que vayan viendo como el proceso de secado. No trabaja bien con todas las bases y saber si trabaja bien con tu base es como un suertazo. Por eso me le medí a hacer como la práctica durante un tiempo tan largo, porque he tenido esto como 20 días acá. Y he intentado las veces que me he maquillado hacerlo cada vez con una base diferente, ojalá clarita, para ver si en realidad funcionaba o no. De lo que me di cuenta es que por lo menos con la base Wet n Wild, que me salió muy blanca, resulta un poco más difícil lograr un resultado agradable con las gotas y con esa base. No sé qué pasa, creo que esa base tiene un undertone, me parece que es frío, aunque dice light neutral, yo siento que es un poco rosado. Y cuando le metes las gotas, miren que como tip que no tiene nada que ver con el video, me pasa mucho, especialmente cuando tengo las lentes de contacto, que si uso pestañas costizas siento como si me estuvieran clavando algo en la pupila, pero mal, o sea, yo no descanso. Y es que a veces mis pestañas queda una empujando o mirando hacia abajo y le pega a la retina. Entonces, si van a usar pestañas y tienen ese problema, traten de encrespar siempre para que así los dos sets de pestañas, los tuyos y el falso, se junten y no quede ninguna así como tirando para abajo para que no les moleste. Y este ya es el rostro terminado. Si les tengo que ser completamente honesta, el producto es muy útil, el concepto del producto es muy útil, pero sí es cierto que no necesariamente oscuro, quiere decir oscuro para todos. Hay personas que tienen subtono amarillo, otras personas tienen subtono rosado, otras personas tienen subtono gris cuando son muy 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 morenas. Entonces, depende mucho del tipo de piel que tengas de saber si va a funcionar o no. Yo en realidad siento que eso es un poquito más naranjoso, a veces rosado, y por eso hay que medirse mucho. Este tipo de producto es un plus, pero si a ti de verdad te gusta el maquillaje porque te va a tocar trabajar un poquito más, es decir, te va a tocar mezclar mejor las bases, medir la proporción, la cantidad. Pero sí es cierto que sale mucho más barato esto que volver a comprar la misma base en el color que sí te queda bien, o simplemente en resignarte a comprar otra marca porque en esa línea no encontraste un color parecido a ti. Muchas personas lo que hacen, y me incluyo, es empezar a mezclar bases entre las que son más claritas con las que te quedan más oscuras. Y eso es una gran idea, pero puede ser muy engorroso porque si tienes que salir te toca cargar con dos bases, o si tienes que viajar es lo mismo, y es un poquito engorroso, además de que no siempre puede funcionar. No todas las bases se combinan bien entre ellas, y a veces puedes llevarte un mal rato. Digamos que esto es una alternativa muy eficiente, pienso yo, para hacer algo útil con algo un poco más pequeño. O sea, como para que hagas lo mismo que combinar bases, pero ocupa menos espacio. Esto es súper importante mencionarlo, este artículo es muy útil para maquilladores. Me pasaba mucho cuando estaba haciendo, cuando hacía mucho freelance acá en Bogotá. Casi siempre pasa que yo llegaba donde la clienta, y la mamá, la hermano, la prima se antojaban, y también querían maquillarse, pero yo no estaba preparada, y los tonos que había llevado no le servían. Entonces tenía que empezar a hacer maromas, hasta que lograba emparejar el tono. Yo tengo una paleta de RCM, de bases, que lograba mezclar y encontrar el tono perfecto, pero es súper engorroso. Si tienes algo así, digamos que es un poquito más estandarizado, y si la cliente tiene una base que le gusta muchísimo, y tú la ves un poquito más clara, con esto la puedes mejorar y mostrarle cómo se vería un color parejo con ella. Entonces, para maquilladores es súper útil. Hay una versión un poquito más fancy y más cara, que lo manija... ¿Cómo se llama la marca? Forever... Make Forever. Make Forever. Ellos tienen una cosita muy parecida a esto, una versión, lo que les digo, muchísimo más cara. No conozco la calidad del producto que no lo ha probado. La verdad me parece que no es necesario por el precio, meterle tanta plata a eso, pero capaz que, pues, pueden ser hasta mejor. Las bases de Make Up Forever son muy buenas. Entonces, si tienen más presupuesto, Be My Guest. Pueden probarla, pueden utilizarla, pero siempre teniendo en cuenta que es un subtono que tiene que pegarle a todo el mundo. Entonces, es mejor ser como muy prudente con la mezcla, porque el éxito de usar el producto es ese. Encontrar la mezcla perfecta y digamos que la marca no te da la asistencia. No hay como una lista de instrucción donde te diga, como no sea bruta, tenga cuidado primero un poquito. No, no, no hay nada de eso. Entonces, es como prueba y error. Me parece que es un producto súper interesante y lo recomiendo full. Si te gusta mucho el maquillaje, te gusta mucho comprar bases y es algo que tienes como un problema o tienes alguna quedada por ahí guardada y quieres intentar. Finalmente, la inversión no es tan alta y es un producto que te puede llegar a durar más de un año, ya que depende mucho de la cantidad de pigmento que necesites. Y como es tan concentrado, vas a necesitar muy poquito. Espero que les haya gustado el video. Me encanta que me estén dando muchas, muchas, muchas ideas para hacer más reseñas. Yo siempre tomo en cuenta los productos que ustedes utilizan. Hay productos que yo no quiero probar. Y quería meter esta mención acá porque sí me la han comentado mucho y no he respondido nada al respecto y creo que ya se está poniendo grosero a mi parte no responder. No quiero probar productos de colaboraciones de youtubers colombianos. ¿Por qué? Porque yo las respeto muchísimo. A muchas las quiero muchísimo y las apoyo al 100%. Así que estoy tratando de tener mucho cuidado con eso porque sí, o sea, no quiero crear un drama innecesario. Este canal es como drama free. No sé si han dado cuenta, pero yo no hago colapso con nadie. Yo soy como una ovejita por mi lado. Solo para editar problemas. Pero sí, o sea, el tema es que en estos videos se pueden herir fácilmente sensibilidades. Yo sé cuánto trabajo hay detrás de la producción de un producto. Créanme que yo soy consciente de eso. Tengo el coraje de hacerlo con marcas porque las marcas son grandes y son empresas. ¿Sí me entienden? O sea, hay un equipo de trabajo que está midiendo las cosas que van a salir a venderse. Con las youtubers se toma muy diferente porque son ellas las caras del producto. Entonces sería como irme de rastre hacia ellas y no quiero. Entonces, básicamente esa es la razón por la cual no he querido comprar otra de cosas. Es probable que las compre y si me gustan es probable que les haga reseña. Pero si no les menciono, en su gran mayoría cuando yo no menciono un producto es porque no me gustó y no tengo la necesidad de salir a hablar mal de él ni de ellas ni de lo que hacen. Entonces como que no quiero dañar la burbuja que tengo de la imagen de estas chicas porque de verdad las quiero muchísimo y no quiero que eso se dañe o se empañe con un producto o con mi experiencia personal con el producto. Entonces he tratado como de no comprar ninguno. Hay unos que me llaman muchísimo la atención. Sé que muchas personas no van a compartir un punto de vista pero es como mi manera de tratar de mantener el canal stress free. Los comentarios acá siempre son súper positivos. Entre todos nos hablamos súper bien. Entonces es como que not worth it. Más allá de eso, muchísimas gracias por seguirme acompañando ustedes. Son la cosa más linda que me pasa todos los días. Y si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirse a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves. A veces puedo subirles videos los sábados. Así que si te gustó nos vemos la próxima semana con dos videos más.